En ESPN Digital, semana de Champions con un Real Madrid impresionante. Ya di un golpe y qué golpe. 3 a 0 le metieron al Atlético de Madrid. El Cholo Simeone dice en conferencia de prensa que todavía hay esperanza. ¿Tú qué crees, Rosana? Bueno, qué más puede decir, ¿verdad? Bueno, espero que todo. Déjenme que les presuma tantito. Desde antes de empezar la Champions, estoy diciendo que el Real Madrid tiene que ser considerado el favorito. Fíjate, por la sencilla razón de que son el campeón defensor, tienen el mismo equipo y técnico y hasta agregaron a Morata. Cuando iban contra el Valle, dije que el Madrid avanzaba. Cuando dijeron que Ciudad no jugaba nada, dije, puede ser, pero sigue ganando. Cuando dijeron que Cristiano no anotaba, dije, es solo cuestión de tiempo. Y con la misma seguridad, lo voy a volver a afirmar ahora. El Atlético no tiene ninguna posibilidad de remontar a este marcador. Algunos dirán que es fútbol y todo puede pasar. Bueno, esto no va a pasar. El Real Madrid tiene 59 juegos consecutivos anotando al menos un gol y si en la vuelta anotaron uno, el Atlético tendría que ganar 5 a 1 para avanzar. La verdad es que este arroz ya se coció. Y yo digo, hay que darle crédito a Ciudad, que para mí sigue siendo el héroe que nadie nombra en todo esto. Ayer entiendo que por el triplete era lógico hablar de Cristiano. Y sobre todo porque lleva 8 de los 9 goles de su equipo en Champions, con un total de 10. Pero hay que reconocer que fue Ciudad el que se atrevió a descansarnos. Bueno, a este punto yo digo que a Florentino realmente le queda una sola preocupación y es estudiar la mejor opción para ir a su viaje de la final, ¿no? O sea, conseguir el hotel acá es lo único que realmente le interesa porque al Atlético prácticamente ya quedó eliminado otra vez. No, no, no. Bueno, todavía el Cholo tiene que decir eso, que todavía quedan 90 minutos y sí está difícil. Muy difícil, pero puede ser la Champions de las remontadas. Puede ser. Puede ser la Champions de las remontadas. Que guarde la esperanza y la ilusión, ¿no? Pero a mí me parece que no. Vamos a ver qué dice la gente porque es la opinión más importante de todas. Marvin Alvarado, fin de la era Simeone. El Atlético vuelve a ser el loser que siempre ha sido nada que ver. ¿Cómo puede ser eso? Osmán Joel dice, hacía tiempo que no miraba un Atlético tan aburrido, ya no hayan cómo jugarle al The Best en Madrid. Hablan los madridistas, ¿viste? Arvin, ya estamos listos. El Cholo lo dice para no perder la vergüenza. Y tiene que decir, pero es parte de su responsabilidad como líder. No, que ya se acabó. Ya estamos en la gran final, hashtag Alamadrid. Y Luis Castillo dice, metió los goles contra el equipo que tenía que meterlos en el mejor momento. Eso sí, lo de Ronaldo estuvo espectacular, ¿no? Ni qué puedes hacer contra eso. Sin duda. Sigan conectados con nosotros. Esto es Ideas Bien Digital.